El Travieso y su Dinamita Yo quiero comerme unas pupusas de queso o de chicharrón De vueltas con su buen curtido, tu salsa pa' que le dé el sabor Las de Santa Ana dicen que están bien buenas, las de Chalate dicen que son mejor Las de Honduras y las de Guatemala y las de México tienen buen sabor Tengo las de queso y las de chicharrón, también tengo revueltas que tienen buen sabor Tengo las de queso y las de chicharrón, tengo de pescado y también de camarón Las quiero revueltas con todo Para mi gente de El Salvador en todo el mundo Quiero comerme unas pupusas de queso o de chicharrón De vueltas con su buen curtido, tu salsa pa' que le dé el sabor Todos comentan en donde es que nació, en Guatemala o en el Ecuador De El Salvador, Honduras, Nicaragua y yo les digo que son de El Salvador Tengo las de queso y las de chicharrón, también tengo revueltas que tienen buen sabor Tengo las de queso y las de chicharrón, también tengo revueltas que tienen buen sabor Tengo las de queso y las de chicharrón, también tengo revueltas que tienen buen sabor Tengo las de queso y las de chicharrón, también tengo revueltas que tienen buen sabor Tengo las de queso y las de chicharrón, también tengo revueltas que tienen buen sabor Tengo las de queso y las de chicharrón, vengo de pescado y también de camarón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!